Qué raro que no esté Deku aún. ¿Quieres que vayamos a hacer las misiones de la isla? Vale. No sé si esta... A ver. Vamos a mirar. De juegos de la isla. Dos contra dos de fines. A ver. Sí. Vamos a ver si es esto, que no lo sé. Sí, es que es así. ¿Veis aquí con un amigo o una? ¿Aquí? Sí. Creo que es mejor daño desde arriba, curarse... Sí, mi opinión es... Bien. Tienes que ayudar a hacer algo así. Sí. Tienes que ayudarnos a hacer cosas así. Sí. Tienes que ayudarnos a hacer cosas así. Porέ... A ver. 31. 41. 51. 51. bro 70. 80. sí. Impuesto 11 9. Vale, nos ha tocado contra Vale, mira A ver si... Nada, yo me meto en solid gold Solid gold Vale Yo me quedo aquí Porque si logramos quedarnos uno versus otro Si los otros dos se rayan y se piran No podemos ayudar Porque es lo que... No, no, estamos contra este He metido mi otra cuenta Porque mira Así la meto Ah, perfecto Pues así... Así le hacemos daña a esta cuenta Vale, primero mata al otro Mátalo Le pongo un tiro y tú lo matas Vale, la moto buena Coño Qué pesado Bueno No Es malo, pero te estoy burlando Lo veas Joder, que... Estaba escribiendo todo Intentando escribiendo todo Para viajar He dejado poca billar para la misión Vale Me he curado por aquí Me ha ido hoy, tío, eh Aquí lo bueno sería poder entrar con colegas Y así pues nos hacemos... No, si se puede Yo entré solo con lunes Pero así pues podríamos hacerlo más rápido No, así poder si se puede Si yo lo he hecho aquí con tres amigos Y ya está No, 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 no Vale, le pongo un tiro y lo matas Mátale A la misión ¿Quieres una jupeta? ¿Legendario? 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 No, no 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 Venga Oh, así sí que se hace más rápido Pero bueno, gracias Si no es más complicado Si, también tengo la cuenta esta Pues yo que si me he hecho un desafío de hacer daño Pues mira Meto la cuenta Así no molestan tanto Y si le damos las curas a la cuenta Y el desafío Yo ya me he hecho el desafío de hacerme daño Pero Tengo que hacer Yo tengo dos de 20 creo Que nos ha llegado Ay, perdona, perdona Oye A ver, voy a tirar a este O no sé qué voy a hacer Joder, aquí con la Yo ¡Coño! Te tiro la misión ahí Le he matado, le he matado Te tiro la misión ahí Mira, hasta aquí Mátalo, remátalo, remátalo 3 de 30, tío Yo tengo 24 Ojalá que se canse el pobrecito Que se canse Que se canse Podríamos Pobrecito Intenta hacer daño desde arriba Tipo Porque creo que es una misión De hacer 200 2.500 de daño Desde arriba Si pudiéramos hablar con Napsack Le diríamos Oye Somos amigos Hola Me ha reventado Me ha reventado Es que lo hemos reventado yo Muerto, fuera Que deleterada Le he metido toda la cabeza Si, recupera solo tu escudo También Tenemos que recuperar solo tu escudo Chavalín Remátalo desde arriba La otra cuenta El tío se piensa que le voy a revivir con la otra cuenta Ay, pobrecito Es que es injusto No No te voy a revivir Pobrecito, revivirlo Sí, revivirlo Para que luego Nos mate Bueno Pero así Le ayudamos un poquito A ver Si no me deja revivirlo Súbete aquí arriba O algo Y hacele daño desde arriba No da cuenta esta Bueno Con una escalera Ya vale Venga En la cabeza Aquí ¡Snapche! Yo estoy Yo estoy pipando Su compañero lo revive Este creo que ya Ya se ha cansado Creo que ya se ha cansado De nosotros Uy Me ha dicho menos Lo he deleteado Está blanco Le he quitado Dos en la cabeza Y uno en el cuerpo Podemos hacernos amigos De él Pobrecito Quintarle ¿Está muerto? Bueno A ver Le voy a coger Pero Rivele Rivele Que haga algo También Pobrecito Pero mátalo Es que me da Pobrecito Pues a mi no Pero tío Ayúdale a hacer la misión Vale Vale Venga Le ayudamos Eh Que no se puede quejar Somos una buena persona A ver Donde está Espéltalo Lo voy a revivir Calme A ver Lo voy a revivir Eh Cuando se levante Le pego un tiro Que te haga daño Algo Yo dejo Que me haga daño Piraos vosotros Y dejo Que me mate Va Amigo Amigo No me dispara Que majo que es Ahora se gira Me vuela el cráneo Te mata a ti También ¿Quiénes vosotros? A ver si lo pillan ¿Quiénes vosotros? Uy perdón ¿Quiénes vosotros? No Me había mirado mal Jope Tío Que yo estaba intentando Que me matara a mí Han sacado la escopeta Y te invitaban a pegar un tiro Ya por eso Pero es que yo quiero Que me mate Y así por lo menos Hace algo Ah vale vale Perdón 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 Ahora está mirando mal Ahora tiene depresión Mira no Se está escovando El pobre Se está triste Se está triste Se está triste Se está triste Dos de vida Tiene la otra cuenta Pegaron un tiro a mí A otra cuenta O algo No sé Bueno no no Espérate No le disparas A mi otra cuenta Espérate Si dejo que Si dejo que Si dejo que Si dejo 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 Lástima Que no puedo Susurrarle al hacha A ver Añadir algo Yo puedo hablarle con la otra cuenta Snapser Snapser A ver aquí a este No puedo Lo voy a ir Y le voy a decir Yo con la otra cuenta Le puedo hablar Pero le voy a hablar Y le voy a decir Tú Que soy tu rival Déjate matar A ver Vamos a ayudarnos Ah No acepto invitaciones A mi Listo Chico listo Deja 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 Que me mate Deja Que me mate Deja Ya le reviviremos Voy a revivirlo con la otra cuenta De mientras Voy a hacerle Oh no Que se está abandonado Abandonado Bueno Bueno pues nos quedamos Los tres Si ya es lo mejor Mata a este Si podemos quedarnos Los tres Si que no No Espérate Me subo aquí encima Ya te digo Es que además Ese pelo panther No me gusta No es un mal pelo panther No Nos tenemos que curar Salud Escudo y tal También Vale pues con la otra cuenta Te disparo Yo también te dispararé A ti Ah vale vale Gracias Bueno en la otra cuenta Las misiones me dan un poco Igual No Espérale Voy a hacer Pupa Bájate Bájate Dale Espérate No la No la matemos No la matemos Y así También te hace Lo de la Ah Lo de la cura Ya te lo has hecho O no Ay perdón Hostia Uy Yo quería hacerte daño Digo yo que se Te da hoy No sé No No pensaba Que la iba a matar Así Pero claro Es un tiro en la cabeza En la cabeza Señor y señora Es una spaz legendaria Tiro en la cabeza Con una spaz legendaria A ver Voy a recoger No Esto no me da nada Esto no puedo Yo que se A ver Voy a pillar Mira esto Esto de curar Va Si no le hago Tengo Guau Vea Venga Pura Oye Pero joder No controlo Cuanta vida tiene Yo te voy diciendo La vida que tengo Te digo 930 477 de 2500 Suerte que lo hacemos En términos Es mucho más complicado Es mucho más complicado Ah mira Voy a ver si encuentro Si Aquí hay uno Esto lo pillo Esto es el más Fanta Ah que puedo Uy déjame 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 construir Tío Déjame construir Tengo 500 Tengo 500 Para construir Tengo 500 Eh tu Tienes Anda Ve lo que hay aquí Yuhuu 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 Te doy cura Para lo del desafío De ahí a la altura A ver Tengo Vamos a dispararnos Con algo Verde Va Pero donde Estas Ah ehh Nooo No me quería deshacerme Esa Bueno A ver Vale Ya 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 Vale A ver A ver A ver Yo ya no puedo más Uuuu Ya se está acercando La maldita 370 es 750 Nego ni menos A ver Ah si Con pico mejor ¿En serio? Tiene dos de vida Tiene dos de vida Los mejores jugadores Bueno ahora ya tenemos que entrar otra vez a partida de Vale Lo voy a titular El lobito que no se enteraba . Y Y , Gracias.